Dos médicos investigadores del Tecnológico de Monterrey en México fueron galardonados con el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016 por su proyecto con compuestos nutritivos de la zanahoria. El proyecto ganador consistía en dos etapas. En la primera se producen los compuestos en la zanahoria que tengan un poder para prevenir diferentes enfermedades. Y la segunda consiste en la extracción y purificación de esos componentes. Para la producción se utilizan las zanahorias de cualquier tipo. Puede ser incluso zanahoria que ya se considere desperdicio. Aquellas que no pasan estándares de calidad para consumo. Lo que se hizo en el proyecto fue replicar tratamientos en la zanahoria en post cosecha en búsqueda de la síntesis de compuestos antioxidantes. Lo que significa aplicar estreses abióticos. Posteriormente se aplicó estrés de corte, lo que significa rayar las zanahorias. Mediante el rayado de la zanahoria se demostró cómo se activan rutas metabólicas en la planta que inducen a síntesis de un compuesto llamado ácido clorogénico, demostrando un gran poder de prevenir diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La zanahoria con el ácido clorogénico es la materia prima que se utilizó para extraer los compuestos con metodologías innovadoras. Lo que se logra con este proyecto es un proceso más económico que el proceso tradicional. Tiene menos operaciones de recuperación y purificación de los compuestos y por lo tanto el porcentaje aumenta y además es amistoso con el ambiente. Así que si no había incorporado la zanahoria a su dieta, seguramente ahora que conoce más de sus beneficios podrá incrementar su consumo. Gracias por ver el video.